1.44 minutos este viernes 3 de enero. Una cita ineludible para los amantes del estilo clásico, de esas citas tan originales como La Bella Durmiente. No pueden perderse el paso de la gira del ballet clásico de San Petersburgo por nuestro país y de hecho este domingo 5 de enero podemos disfrutarles en el Teatro Lope de Vega para hablarnos de este espectáculo que tenemos a otro lado del teléfono a su productora que es Tatiana Solovieva. Tatiana Solovieva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué buena forma de esperar la llegada de los reyes magos para que se nos haga más ameno. Podemos disfrutar de este espectáculo que llega con ese ballet que es de los más aclamados del mundo, el ballet clásico de San Petersburgo. Bueno, el ballet clásico de San Petersburgo es una compañía privada que es bastante conocida en España. En San Petersburgo hay varias compañías. La más importante es Marinsky Ballet, claro, es el número uno. Y nuestra compañía, bueno, ya ha hecho muchas giras por España. Desde el 2014 ya está haciendo giras y ya tenemos dos premios. Por cierto, el último premio, Teatro de Rojas, Mejor Espectáculo del 2018, corresponde al ballet de San Petersburgo, el espectáculo La Bella Trimiente, justo el que vamos a representar el día 5. Es el que vamos a poder ver este domingo día 5 en el Teatro Lope de Vega y es ese premio, Teatro Rojas como Mejor Espectáculo de Danza 2018. ¿Por qué ha sido merecedor? ¿Qué vamos a ver el domingo si nos acercamos a este teatro? Bueno, primero es un espectáculo muy bonito, es un cuento muy bonito, el cuento muy conocido y es un espectáculo muy difícil de hacer porque es de los ballet clásicos, tiene que ser el más perfecto. Aquí no puede haber ni un pequeño horror porque es todo tan transparente, todo tiene que ser tan clásico. Si en otros espectáculos se puede esconder los defectos detrás de las emociones, detrás de la interpretación, aquí no. Aquí tiene que ser absolutamente clásico. No hay margen de error para esta La Bella Durmiente de Andrei Batalov que, como decimos, es una oportunidad maravillosa para los amantes del ballet clásico y también para los que a lo mejor no hayan acudido nunca, ¿no? Es un espectáculo maravilloso y perfecto para cualquier público, para los que conocen muy bien el ballet clásico, para los que no lo han visto nunca, para adultos, para niños, para todo el público. Especialmente, por ejemplo, si estamos en fiestas de Navidad y los niños están allí con reyes, con los regalos, es que es un cuento, es un cuento de hadas donde hay princesa, los príncipes, a la boda de la princesa Aurora vienen los personajes de los cuentos de Charles de Roth, hay gato con botas, la cenicienta y otros. Bueno, pues este domingo, 5 de enero, como previo regalo de reyes, qué maravilloso regalarse una cita en familia para disfrutar de la Bella Durmiente del ballet de San Petersburgo. Todos aquellos que quieran sentirse encandilados, todavía tenemos tiempo, ¿cómo cogemos la entrada y cómo no nos perdemos este espectáculo? Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro López de Vega, si no hay cartel del ballet encima del teatro es porque en este teatro siempre está el Rey León y nosotros solo estamos un día, pero la taquilla, el escenario, las entradas están allí. También se pueden adquirir las entradas en entradas.com o pueden entrar en nuestra web simplemente tecleando balletruso.esu.com y allí verán toda nuestra gira, todas las actuaciones, todos los links de las entradas, vídeos, la información que quieren tener sobre la compañía, sobre estos espectáculos. Pues ya lo saben, La Bella Durmiente, este domingo, 5 de enero, en el Teatro López de Vega de Madrid. Tatiana Solovieva, productora de este espectáculo del ballet de San Petersburgo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro, gracias, hasta luego.